Bueno, ahora nos toca presentar a uno de casa, a Enrique Villarreal del Drogas. Bueno, el Drogas es un artista con una trayectoria de décadas haciendo cultura, 30 años cantante y bajista de los Barricada, y después y durante impulsor y protagonista de muchos proyectos como Charrena, La Venganza de la Abuela y otras muchas cosas más. Implicado además en causas como la recuperación de la memoria histórica, el apoyo a las personas con discapacidad, con Alzheimer, siempre, siempre dando guerra. ¿Eh, Enrique? Venga, te torno. Sí, opa. Sí, no sé, bueno, para mí forma parte de todo lo que se ha hablado, en fin, una mezcla de todo, la historia de la transgresión, ¿no? El espíritu, tener constantemente el cerebro expectante y preparado para la transgresión, ¿no? Eso es un poco lo que define a una persona que, como yo me entiendo a mí mismo, con un constante aprendizaje en la vida, ¿no? Desde que naces hasta que te vas a dormir posiblemente para siempre, o no sé, estás en un continuo aprendizaje, ¿no? Esto es lo que viene a ser, o lo que yo vengo a entender como esa intelequia indefinible que es la cultura, ¿no? Antes Willy decía la relación con la calle o cómo, pues, por ejemplo, Auzotegui es un ejemplo de autogestión, que es realmente lo que hay que defender continuamente, ¿no? Precisamente en esa acción de defenderlo está el aprendizaje, o mucho del aprendizaje vital, ¿no? Y luego, pues, está lo otro que también se define como cultura, que puede ser esa cultura oficial, esos mecenazgos, en fin, pues, premios. Veía hace poco a Jordi Évole recibir el de José Couso como periodista y tal, y él, como, en fin, se mete con la Caixa un poco, es el mecenazgo de las compañías que, de alguna manera, están metidas en actos, digamos, para controlar todo eso que significa, el, no sé, pues, la tranquilidad en, la tranquilidad en el frente, ¿no? Por lo que el papel de los partidos políticos y de la propia democracia en, en nuestra vida cotidiana, ¿no? No sé, yo un poco, quiero decir que realmente si mi estancia en Mochila 21, con gente que es diferente, ¿no? Pues, en Mochila 21 hace referencia al cromosoma 21, que es el que hace que se tenga síndrome de Down, y dicen, ¿qué papel estás haciendo? No, realmente el papel lo hacen conmigo, ¿no? ¿Qué papel están haciendo conmigo los familiares de los enfermos que conviven con mi madre en el centro donde están, pues, con Alzheimer, hablando de sus experiencias, de cómo es mejor limpiarles el culo, ¿no? Para no hacerles daño cuando vas a que hagan sus necesidades o cómo los tienes que levantar, no sé, para mí todo esto es un auténtico aprendizaje, ¿no? Todo esto hace que, de alguna manera, termine expresándome, escribiendo y ambientando esas letras que escribo con música, esto es creando canciones e intentando llevarlas, pues, a lugares como pueden ser casas de cultura o centros autogestionados, ¿no? Que también me parece muy importante la gente que estáis metidos dentro de lo que puede ser ese conglomerado que mantiene lo que puede ser el espectáculo, ¿no? Y el mundo de la farándula. A mí me gusta más llamar, o sea, decir que soy farandulero antes que músico, pues, soy mal músico, peor cantante, entonces he llegado a la conclusión de que lo que realmente soy es un jetas, ¿no? Porque vivo de algo que, en fin, pero bueno, me ha funcionado, no sé. Creo que las instituciones lo que tienen que hacer es dar facilidades, pues, si tienen escenario, que dejen el escenario, que dejen a la persona que tiene que hacer la toma de corriente, en fin, enchufar el cable porque tiene que ser así, pero que dejen a la gente con ideas llevar a cabo ese tipo de actuaciones. Pues, no sé, sin más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!